2.1, Jimena Rux, Héctor Chavarría, yo soy el chicken. A ver, vamos con nuestro tema del día, porque resulta que el doctor Alfonso Ruiz Soto es fundador del Instituto de Semiología y él habla de algo muy interesante. ¿Quieren saber qué dice? A ver. Échale, vampiro. ¿Por qué crees que es importante ordenar tu cuarto? Porque es un reflejo de tu ordenamiento mental. Cuando una persona aprende a ordenar, está tomando decisiones estructuradas, está tomando decisiones importantes, tiene acción y poder de control sobre su entorno y en consecuencia a partir de ese ordenamiento puede proyectar en otras áreas. Cuando una persona no es capaz ni siquiera de ordenar su cuarto, difícilmente va a ordenar ninguna otra situación en su vida. ¡Troma, chango, tu banana! O sea, esto se los está diciendo, o sea, lo que él está diciendo en una tesis clarita es, si tú no tienes tu cuarto bien ordenado, seguramente eres un despapay en tu vida. ¿Y estamos de acuerdo o en desacuerdo, señor Chavarría, está usted? En desacuerdo. Ay, ¿por? A ver, espérame, espérame. Señorita Jimena, ¿está usted? De acuerdo. A ver, 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 quiero que primero desarrolle usted, niña Jimena. Lo que no ha de hacer, pero bueno, a ver. Sí, claro, me pica un poco porque mi mamá me lo dijo toda la vida y yo le decía, ay, claro que no, claro que no. Y ahora... Tus madres. O sea, tú eres de la que trae, tiene los calzones aventados en el piso. Mi cuarto es un desastre, o sea, me cuesta mucho trabajo y cuando siento que quiero ordenar mi vida y empezar a ser otra vez un poco más disciplinada, voy a mi cuarto y lo pongo en orden. Pero, a ver, ¿qué es un desastre? Dame ejemplos. ¿A qué te refieres con un desastre? Un desastre, pues que todo mi escritorio está lleno de cosas, mis cajones de los escritorios están hechos un desastre. ¿Esos que no se... ni se pueden ni abrir? Sí, la ropa... En Fruit Loops hay pegados. Ajá. O sea, cuando tengo la ropa sucia, a veces ya está el bote así que dices ya... Rebasada. Me acomodala. La ropa que lavo, a veces la tengo ahí doblada, pero no está acomodada, no guardada. O sea, ¿y tu cama? Sí, mi cama está descendida. Bueno, últimamente no, porque ya quedé en un acuerdo con Alberto, porque sí le picaba. Como le acabo de picar al señor. Ajá. Oye, que te dijeran, ¿te vas a dormir una noche aquí en este cuarto? No, Dios mío, increíble, compadre. Ya está más ordenado, ya está más ordenado. Pero sí creo que tiene que ver, o sea, sí creo que... Oye, espérame, espérame, a ver, pero es de las que tiene, por ejemplo, hay gente que tiene cosas arriba de su cama y que casi, casi cuando se va a dormir, o sea, ni las mueve, o sea, nada más... No, pero te voy a decir que está confundida. O sea, casi, casi, espérate, casi, casi está... Está confundida. Usa un cuarto de la cama porque el resto está lleno de chunches. Está confundida. O me pego a la de Alberto. No, estás confundida, estás confundida. Y ya, ya, eso ya dijo Alberto como orden. Él no está hablando de tu problema, él no está hablando de tu problema. Tú no solo eres desordenada, tú eres puerca. ¡Ay, qué claro que no! Por supuesto que no. Hay una cosa, hay una cosa que hay que diferenciar. No, no, no. Las cosas que tengo encima de tu cama están limpias. No, discúlpame, hay que diferenciar lo que es ser desordenado. ¿Sabe por qué no me despisto las uñas? Hay que ser desordenado. Yo digo que traes uñas de la vara ajeno, eso. Sí, eso no es puerco, ¿eh? No tiene nada de malo. Lo primero para resolver una situación es aceptar las cosas. No, no voy a ocupar una mentira. No, Jimena, acabas de escribirnos cosas que no solo tienen que ver con ordenamiento, sino con una persona que no es muy puca. A ver, a ver, a ver, a ver. Que no es muy híbrica. Jimena, escucha, vamos a otra cosa. Este, cenas, ¿no? Te vas a cenar a tu cuarto de repente. Sí. Tu plato ese de la cena. Ah, sí lo lo hago. No, pero lo dejas ahí en el cuarto. Ah, pues ya qué va a decir compadre cuando ya nos dijo una primera. No, ese sí lo llevo porque no me gusta tener eso ahí. Pero, por ejemplo, ¿qué cosa hay encima de tu cama que lo dejas ahí, que te pones aladito? Pues, por ejemplo, eso, la ropa que a veces doblo, ahí la dejo encima, pero está limpia. Sí, pero ya está para dormir. ¿No te incomoda así de que te muevas? Dijiste que se te acomodaba, acumulaba la ropa sucia ahí por un montón. También la sucia, sí. Pues, imagínate el cuchitril que ha de ser eso. Dios nos libre. Pero yo no huelo feo. No, 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 la niña no huele feo. No, pues los parisinos por eso inventaron los perfumes. Se baña cada cuánto. Diario. Diario, ya ves. En fin, vemos. Me bañó every day. A ver, pero espérate, en esta tesis tú dices que estás a favor. Yo digo que estoy a favor, sí, y me pica un poco porque yo antes decía, no, claro que no, no tiene nada que ver. Pero ahora me doy cuenta que sí, cuando veo que mi cuarto es un desastre es porque estoy pasando un chorro de estrés, porque siento que tengo un, pues sí, un desastre en las áreas de mi vida. En las que debería de empezar a poner orden. A ver, a ver. A ver, usted dijo que está en desacuerdo, ¿por qué? Yo, yo soy muy ordenado en lo que tiene que ver con mi parte profesional. Yo no creo que tu cuarto esté desordenado. Pero te voy a decir que. No, ahí tienes toque, hijo. Es algo, es algo que delego. Te veo. O sea, es algo que creo que es delegable. Esta parte de tu cuarto, de. El fresa que le paga a alguien. Y no, pues sí, te voy a decir que, o sea, de ahí creo que sí, cuando puedes hacer sinergia con una pareja y esa pareja a lo mejor se dedica a justamente tener las cosas. Sí, pero tú no tienes una pareja y no tienes una sinergia con una pareja. Entonces, ¿qué haces? Entonces, tú tienes que pagar. ¿Te compraste un Excel con vida? No, Jimena. ¿Con inteligencia artificial? Estoy diciendo que yo creo que es una práctica delegable y efectivamente en México tenemos la... Pero tú puedes delegar. O sea, ¿pero a poco tú tienes una persona que va a tu casa diario? Y delega que tus decisiones de vida. ¿Diario? Es algo a lo que le invierto. ¿Diario? Compadre, es algo a lo que le invierto porque no me gusta perder tiempo. ¿Está de planta? No me gusta, a ver. Me dijo Puerca, él es un white sican. No, no. Ay, Jimena, entonces es que este no es el levar. Porque paga para salir en diario. Pero a ver, a ver, espérame, espérame, Jimena. Yo estoy diciendo que mi... He llegado a este punto, a mis cuarenta, de que valoro yo mucho mi tiempo. Y mi tiempo, yo honestamente, trato de dedicarlo a cosas muy productivas. Sí, sí, Héctor, yo entiendo eso, pero... Esta parte del hogar, la delego. La delego completamente. Y yo creo que muchas familias tienen este entendimiento. Sí, pero yo no conozco una persona en el mundo que viva en solitario, o sea, que sea uno, y pague para que diario vayan a hacer el quehacer. Es una locura. Le mando saludos a mi querida Angie, que es... ¿Diario? Mi sombra. Ay, amiga, dame cuenta. Pero es que, a ver, a ver, perdón, o sea, no estás en todo el día. Sí. ¿No? Va a limpiar aquí. A ver, no voy a entrar... Pero si no se ensucia la casa, ¿qué le limpia? No, claro que se ensucia. A ver, yo tengo una señora que le mando un beso, doña Chelito, escúchame. Ay, Chelito. Que va una vez por semana. Una vez por semana. ¿Y con eso es suficiente? Sí, claro. El resto de los días, pues entre Jessica y yo tendemos cama, hacemos lavadita de trastes. Pero es que tú sí tienes honestamente el tiempo. Tú tienes bastante tiempo de sobra, ¿no? Y esta padre que como Blancanieves cantes y tiendas cama y yo voy contra cronómetro y no estoy aquí. Pero ¿cuánto te tardas en tender tu cama? ¿Dos minutos? No pierdo tiempo. Yo, tú lo sabes, yo me despierto, medito, hago gimnasio, leo periódicos, leo, escucho podcast. Oye, y si no es indiscreción, ¿a qué hora llega Angie? Ay, pues no voy a entrar en detalle. ¿Y a qué hora se va? Porque creo, Angie, te queremos, pero estás estafando al compadre. O sea, yo creo que la debe hacer así. Y la verdad también, o sea, mamá también. ¿Te cocina Angie? Sí, en casa también. ¿Te plancha Angie? Sí. Ah, bueno, eso está bien. Sí, sí, sí. ¿Te doblan los chonitos? Sí, sí, está bien. En fin, a ver, ¿tú qué opinas? Yo creo que sí, o sea, yo creo que habemos personas que no somos ordenadas. Yo no soy muy ordenado en mi vida en general en cuanto a que yo no tengo una agenda, yo no tengo, o sea, yo soy mucho más, pues sí, easy going en ese sentido. Y estoy casado con una persona que sí es muy ordenadita. Entonces, pues claro, que mi casa siempre la ves impoluta, préndete esa palabra, porque tengo una persona ahí que para ella es muy importante. De repente se me va una semana a París y yo de repente volteo y digo, madre, no es momento de arreglar. Pero en extremo, o sea, tienen discusiones recurrentes de... No, no, porque como ella es muy organizada y ordenada, me ha hecho serlo también. Y para mí está padre también, o sea, yo ahora sí tengo un espacio donde, como dices, está la ropa sucia, vaya en ese botecito, no está aventada, ¿no? Sí, no, no. Pero sí de repente me cacho que cuando ella no está me relajo y de repente volteo tantito y ya veo cositas así. Y yo mismo ahora digo, bueno, porque al rato me voy a tardar una hora haciendo todo mejor ahorita de una vez. Así ya, voy recogiendo. Pues yo si de repente un día se me queda la cama destendida, tampoco creo que pase mucho. Hasta he leído estudios que dicen que es mejor. ¿Por qué? ¿Qué tal estudios de dónde viene? Ahorita les voy a compartir uno. Fundamentar que la cama no se tienda. Pero creo que sí, yo no soy una persona tan ordenada. O sea, de repente se me van a hacer ciertos pagos, de repente se me va el avión que tenía una cita u otra. Yo sí creo, por ejemplo... O sea, siempre tiene que ver con la organización. Yo creo que es cierto. Yo sí creo, por ejemplo, que hay ciertas cosas que parecieran desordenadas, que cada quien tiene su propio orden. No sé si les pasa. O sea, que luego hay estos escritorios llenos de papeles y pudiera parecer un desorden y en realidad es tu orden. Es como yo le decía a mi mamá cuando era chavito y vivía en su casa. Que ella me decía, pero es que ¿qué es este relajo, no? Y yo le decía, no, no, es que yo sé dentro de todo este relajo dónde está cada cosa. Si tú me dices dónde está esto, aquí. Si tú me lo acomodas, ya no voy a saber dónde está. Lo que sí no tolero es la puerques. Eso sí para mí es distinto. ¡Ay, que no soy puerca! No, no, Ximena, por Dios. Te voy a invitar a mi casa. Ay, ya, oiga, ¿de qué te están haciendo los dos? Esto me parece un concierto y ya me voy a ir. No traje hoy mis electrolitos. ¡Qué bárbaros! Mis electrolitos. Bueno, a ver, gente que nos ve y que nos oye, cuéntenos. ¿Ustedes sí creen que un cuarto desordenado? Que ojo, yo jamás he tenido tampoco como ella dice, ¿no? O sea, creo que ella es un... Ya lo estoy trabajando. Aquí tenemos un extremo, el otro y el punto medio. Sí, el extremo, sí. A ver, digan ustedes, digan ustedes si creen que tiene sentido o no.